¡Feliz cumpleaños, George! ¡Hoy es el cumpleaños de George! ¡Es muy temprano! ¡Se murió! ¡Bitch! ¿Quién crees que estás hablando de esto? ¡Dinosaurio! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Puedes ver que es princesa! Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! ¿Sabía que era algo? ¡Presiona su estómago! ¡George! ¡Te hice una tarjeta de cumpleaños! ¡Abunda la caca! ¿Sabes? Te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté una flor. ¡I'm about to beat this bitch up! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! ¡Sí! ¡Soy muy buena para pintar! ¡George! ¡George! La familia sale para sale para el cumpleaños de George. ¡Suscríbete!